Esta sería, casi me sale la jugada perfecta, pero mirá lo que pasa, eh, el final fail. Eso por el desconocimiento del deck, digamos, viste, como recién me lo estaba armando acá el grande bestial, todavía no lo domino bien y tarda bastante. Pero casi me sale la jugada, eh, final me refiero. Bueno, entramos a Cartesia, hacemos una fusión acá para el Quimera, porque bueno, yo quería destruirle esta carta, no sé, como tanto entramos a Albion, otra fusión, Alegarura, ahí me lo destruye con esa carta, ahí no puedo hacer nada porque es más fuerte que yo. Hacemos otra fusión, entramos a Mirror, esa me cerró una carta, por su efecto, ahí se trajo esta del espejo. ¿Cómo se llama esta? Calderón Hombre Viejo. Que le da más vida a él o me saca a mí, 800, por turno. Me saca, tiene este que es la defensa perfecta, este, porque si lo atacaste saca la mitad de la vida. Acá robó dos, tiro el pajarito, se activa el pajarito. Ah bueno, primero se activa el este. Robo una y el pajarito también me trae uno de estos. Viste la señalada. Viste, acabo llenando cuerpos en el campo, traje la D-Force por la era atrás de la plasma. Entonces yo lo dejo en cero y después yo lo atacó tranquilo porque ya no funcionan los poderes de este chabón. Y ahí atrás no tiramos nada, o sea, se le ha comido, ¿verdad? Ahí trajimos al dragón. Acá debemos romper estas tres y atacamos con plasma esa y se termina el tiempo justo, ¿verdad? Carrara, no sé, si tenía 10 segundos más ya la ganaba. Ya era meter a plasma y atacar con varonesa de plasma. Así que bueno gente, vamos a cortar acá, gracias por pasarse, vimos los mejores 10. Si les gustaron denle like y suscríbanse. Nos vemos gente.